Sí, don Diego Laje, buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, cuénteme, ¿qué está pasando en su país y cómo se han desarrollado las previsiones que haya tomado el gobierno nacional y los gobiernos estatales contra esta pandemia atroz que azota a la humanidad como ninguna otra la azotó en otra época? Cuéntenos. Sí, absolutamente. En este momento hay un mosaico de medidas que se está tomando alrededor de la pandemia, algunas más acertadas que otras, y todas generan distinto nivel de comentarios a nivel de opinión pública. Por un lado, estuvo el aislamiento social temprano, cuando la Argentina tenía muy pocos casos. Entonces, eso, según la cantidad de casos y la cantidad de muertos que llevamos en este momento, genera cierta autosalutación, autofelicitación entre la clase política local. Pero, también, simplemente para recordar cuántos casos tenemos, tenemos 3.000 casos confirmados y estamos a punto de llegar a las 150 muertes, lo cual es un número relativamente bajo para la Argentina. También hay que acordarse que la Argentina es uno de los países de la región con la mayor tasa de camas por habitante. En ese mosaico, de todas maneras, hay una cantidad de hechos que llaman la atención. Por ejemplo, se ha flotado, se ha compartido la idea y ha generado mucho revuelo político de importar una cantidad extraordinaria de médicos, o mejor dicho, personal de la salud cubana. Eso es lo último que tenemos en Argentina en este momento, donde, según los bienes y gretes, habría una invitación para 200 miembros del personal asistencial. No se tiene claro si serían médicos o enfermeros para venir a la Argentina, particularmente invitados por la provincia de Buenos Aires. Hecho que, según los principales diarios de Buenos Aires, llaman la atención. ¿Por qué? Porque no sería una invitación del poder ejecutivo nacional, sino una invitación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia rodea a la ciudad homónima, ¿no? Y en ese contexto, el comentario dominante viene por, justamente, el mosaico de políticos y de tendencias que son parte de la coalición gobernante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el presidente Fernández, Alberto Fernández, aclaro, es de una ala un poco más conservadora del partido peronista. Pero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillor, para aquellos que son memoriosos, fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Fue el hombre que habló con bonistas extranjeros en muy malos términos. Aquel que, de hecho, hizo algunas compras y operaciones internacionales dudosas y muy cuestionadas, si bien en este momento no está siendo explícitamente procesado por corrupción. Así que, quien ganó la gobernación en Buenos Aires y tiene un ala más amigable, digamos así, a gobiernos como el cubano, como el bolivariano, etc., es quien estaría generando este debate interno en el seno de la coalición gobernante y que al mismo tiempo distrae del día a día de la pelea y la lucha necesaria para encarar, como dijiste, esta pandemia tremenda que pega en Argentina. Bueno, ¿y si notan los argentinos y especialmente los de la provincia de Buenos Aires que haya escasez de personal calificado entre médicos y enfermeros? Porque las cifras... No, para nada. Para nada. Para nada. Todo lo contrario. Disculpame que te interrumpo, pero para nada, para nada. Ya hubo manifestaciones en contra de la importación de este tipo de profesionales que no están calificados según la ley argentina, además sacaremos eso, por parte de asociaciones de médicos y también de enfermeros. A eso se suma un detalle que no es menor y que los médicos argentinos que han realmente triunfado en el mundo, que ahora triunfan en Estados Unidos, triunfan en Europa, en Alemania, agregamos Canadá, agregamos todos los países donde la salud es líder y donde la salud es de la más absoluta y máxima excelencia científica, todos esos médicos a través de redes sociales que ya suman alrededor de entre 200 y 300 ofrecieron volver a la Argentina a trabajar, ad honorem, para combatir la pandemia. Cosa que, recordemos, los médicos cubanos reciben un estipendio por parte de los gobiernos con los que contratan la ayuda. Los mejores argentinos del mundo proponen volver a trabajar ad honorem a la Argentina para luchar contra la pandemia, pero claro, las fronteras están cerradas, así que habría que hacer un decreto, una excepción, una norma que avale el regreso de esos facultativos de primera línea, sin embargo, ese tema, al menos por el momento, no está en discusión. Bueno, pero están cerradas las fronteras para los médicos argentinos, que usted bien lo dice, tienen fama universal de estar entre los grandes médicos del mundo. Para ellos están cerradas las fronteras para volver a su patria a trabajar ad honorem, pero para los cubanos no. Y yo le agrego una pregunta. ¿Esos cubanos que están llegando a la provincia de Buenos Aires han sido sometidos a exámenes rigurosos? ¿Han tenido que pasar cuarentenas antes de que se los habilite para entrar a los centros de salud de Buenos Aires? Bueno, esa es la otra arista que genera muchísima preocupación entre quienes luchan contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, porque, por supuesto, un enfermo es un enfermo en un punto del país, es un enfermo para todo el país. Recordemos el caso de profesionales cubanos que llegaron a Andorra, entre los cuales había uno que era portador del virus, y que, por supuesto, fue un caso importado que violó y violaría, en el caso argentino, las cerrazones de fronteras que están hechas, están emplazadas justamente para evitar cualquier tipo de ingreso de nuevos pacientes, porque, aclaremos, la Argentina lleva las cifras relativamente bien, pero todo el mundo sabe que en cualquier momento esto puede estallar. Primero. Segundo, se sabe que faltarían camas de terapia intensiva, aunque se están tomando muchas medidas al respecto, están importando respiradores en gran cantidad, además de que hay dos fábricas locales que los producen. Y, como corolario o como conclusión adicional, se está abriendo lo que sería el lockdown, lo que sería el distanciamiento social con cuarentena, se está abriendo en los centros urbanos, y se espera que dentro de algunos días eso, de alguna manera, afecte las cifras. Por supuesto, se está haciendo con cuidado, lentamente, y no se prevén grandes explosiones. Quiero preguntarle si en el interior de Argentina, pues Argentina está muy dominada por la provincia de Buenos Aires, en población, en todos los aspectos de la vida social y política de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tiene una influencia enorme. El Banco de la provincia de Buenos Aires es el segundo banco más grande de Argentina, después del Banco Nación. Quiero preguntarle si en otras partes de Argentina, tanto al sur como al norte, en Bariloche, al sur o al norte, en Salta, en Neuquén, ha habido brotes de coronavirus y hay motivos de alarma por la extensión de esta pandemia por otros lugares de Argentina, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en fin. Sí, puntualmente hay dos centros focales fuera de lo que es lo que llamamos nosotros el área metropolitana de Buenos Aires, la suma de la ciudad con la parte de la provincia de Buenos Aires que circunda el Distrito Federal. Uno es en el norte, en la provincia de Chaco. Ese brote ha sido lo que los analistas han calificado como el brote irresponsable. Y ya voy a detallar por qué. El segundo brote está en el extremo sur del país, en Ushuaia, que ha sido lo que llaman los expertos el brote accidental. Ushuaia es un punto de cruceros donde han bajado, ¿cómo sabe? La industria de los cruceros ha sido portadora del virus y ha habido un accidente ahí con la bajada de un crucero con portadores del virus y un brote menor en Ushuaia. Ahora, vuelvo al norte del país, vuelvo al Chaco, recordemos una zona más o menos cercana a Paraguay, donde ese denominado brote irresponsable tiene varios actores conocidos e identificados, uno de los cuales además lamentablemente perdió la vida, por viajeros que estuvieron en zonas de riesgo en Europa no cumplieron su respectivo aislamiento social y en violación de su aislamiento tuvieron conductas muy reprochables, digamos así, y en esto llamo a la cultura argentina y al conocimiento del extremo cono sur, que es la cultura del mate. En Argentina teníamos, ya no la tenemos más, a partir de este brote, la costumbre de compartir el mate con una bombilla única entre todos los participantes. Y en el elemento cultural de tener esa significación de la amistad, del compartir, del buen momento, en ese contexto sucedió que un profesor de una universidad de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, había recién vuelto de Alemania y fue a clase en la universidad, dictó la clase, o sea, encerrado con decenas y decenas de alumnos en un ambiente sin aire, sin circulación, y entre medio de todo eso compartió mate con varias personas de su universidad y también con familiares en su casa. O sea, no solo no respetó la necesidad de quedarse en casa, sino que además fue mucho más allá y directamente compartió una bombilla que es donde todo el mundo, digamos, deposita saliva y todo el mundo tiene claro que tiene ciertos riesgos biológicos, digamos así, o de transmisión de enfermedades. Entonces, obviamente, el mate compartido se terminó en la Argentina en el contexto del coronavirus, pero lo cierto es que conductas como esa y otras que se han documentado por una funcionaria del Poder Judicial en esa provincia, etc., han hecho que la cantidad de casos crezca muy rápidamente. La otra preocupación que hay es que además, en el caso particular de Chaco, es una provincia relativamente pobre. Recordemos que el federalismo en Argentina a veces marca muchas diferencias económicas entre distintas provincias y eso también causa preocupación porque a medida de que sigan creciendo los casos y en caso de que allí la actual cuarentena que tiene a todos encerrados se llega a violar, puede significar una explosión muy importante y un poco peligroso, no solo para Argentina, sino también para países finícrufes como Paraguay, como Paraguay, que no está lindero, pero está cerca. Dame María, por Dios, esto es absolutamente increíble y esto es un médico, profesor universitario que se va para el Chaco y difunde irresponsablemente semejante plaga por la República Argentina. En el resto, en las otras ciudades que le mencioné, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Tucumán, en Salta, en Neuquén, ¿cómo ha estado la situación? Bueno, en el resto del interior del país hay una situación donde se han documentado casos, pero estos no han tenido esa característica de foco tan preocupante como los dos primeros mencionados. Sí hay casos, sí hay casos ya en todas las provincias de Argentina, aunque, por supuesto, hay provincias que, por ejemplo, la Patagónica Chubut tiene dos casos, uno o dos casos documentados y confirmados. Por ejemplo, Rosario, Córdoba, allá como centros urbanos y como lugares con aeropuertos internacionales que han recibido más gente, tienen casos, pero estos no superan los 150 en general. Lo que sí hay que, quizás, prestarle atención o mirar con más detenimiento es el hecho de que, por ejemplo, en Santa Fe, en los presupuestos, gracias a la fortuna de producción sojera y agrícola que tienen, alcanzan de una manera muy distinta que en otras provincias más pobres del país. Por eso, aquí hay que mirar caso por caso y ver la disparidad, a ver exactamente qué es lo que está pasando en cada una de estas provincias. Y para agregar un dato también importante en esto, es que las provincias centrales, o sea, las que usted acaba de mencionar, Santa Fe, Córdoba, aquellas provincias tienen, en este momento, una buena dotación de médicos, tanto del ámbito privado como público, que está disponible y que tienen más medios que otras partes del país. Ahora, habiendo dicho eso, cabe destacar que hay un caso en las últimas horas de un residente en el Hospital Fernández de Buenos Aires. El Fernández es el hospital central de la ciudad que dio positivo por coronavirus. Esto se dio en un contexto en el que se hizo una cirugía sobre una paciente por un tema no vinculado al coronavirus, pero, por ejemplo, en el contexto de este residente que estaba acompañando al anestesista, digamos así, para aprender de anestesia durante la operación, dejó fuera de combate, o sea, en aislamiento social, a buena parte del equipo quirúrgico del hospital. Por eso, hay que tener cuidado con que pocos casos, una buena situación, un buen contexto, no den una sorpresa como la que se dio ayer en este hospital tan importante y fundamental para la ciudad de Buenos Aires en la lucha contra el coronavirus, porque no tener al Hospital Fernández disponible y no tener el equipo quirúrgico del Hospital Fernández disponible para los 6 millones de habitantes de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires es un golpe bajo y es un golpe duro. Entonces, hay que siempre estar muy atentos porque a veces la situación se escapa por donde nadie lo ve. Y como último comentario dentro de este contexto, porque se vinculan los dos, y ya voy a explicar por qué, es el tema de los testeos. En Argentina hay tremendo cuestionamiento sobre qué cantidad de testeos se hacen. En otros países se hacen más por millón de habitantes, en Argentina estamos entre los números más bajos del mundo en este ámbito. Entonces, muchos dicen, bueno, estamos argumentando que tenemos unos 3.000 casos de coronavirus, etc. Quizá tenemos muchos más y no sabemos. Quizá tenemos más focos y no sabemos. Y está esta enfermedad corriendo entre el público, entre la gente, sin generar, porque en su variante, digamos, menos virulenta, pero que eventualmente puede llegar a causar estragos. Y otro de los temas también, dentro de lo que es el testeo, es el testeo de médicos. Si hubiera habido un buen testeo de médicos, si hubiera habido exámenes disponibles, constantes, para todos los médicos del Hospital Fernández y del resto de los hospitales del país, hubiera pasado lo que pasó ayer, que además, aclaro, como nota al pie, tuvo que ser denunciado por uno de los médicos que estuvo presente en ese quirófano, en formato de audio de WhatsApp que nos mandaron a los periodistas del país. Y de ahí empezamos a chequear, corroborar la información y seguimos adelante. Pero fue mandado como audio. No hubo un comunicado oficial del hospital admitiendo que había habido semejante brecha y error en la, digamos, política sanitaria interna del centro asistencial. Bueno, y a todas estas importan 200 enfermeros. ¿Eso qué médicos van a ser los que llegan de Cuba? Y no sabemos si los hayan mandado de Cuba o de Venezuela, ¿no? No tenemos ni idea. Porque Venezuela está bastante encargada, encartada con unas docenas de supuestos médicos que le llegaron de Cuba para ayudar al peor sistema hospitalario del mundo, que es el de Venezuela. Sí, hay dos cuestiones ahí para analizar en conjunto. Uno es, si fueran cubanos de origen cubano que vinieran a Argentina, digamos, reexportados de Venezuela, o si fueran médicos asociados a alguna misión cubana de origen venezolano. Bueno, hay muchísimas preguntas alrededor de exactamente quién vendría, porque también hay información de que entre esos médicos podría haber alguna persona que no exactamente sea encargado de cuidar de la salud de los argentinos o de los cubanos o de cualquier persona que reciba esa asistencia. Y hay muchas suspicacias que se están generando en el arco político argentino. Hay muchas sospechas que, por supuesto, la provincia, una provincia bien dotada, como la provincia de Buenos Aires, con médicos, con enfermeros, de nivel, de calidad, entrenados en Argentina, algunos entrenados afuera, pero con títulos validados en Argentina, reciba personal de un lugar tan particular e ideológicamente afín a esa ala del peronismo más, digamos así, revolucionario y bolivariano que tenemos dentro de la coalición gobernante, ¿no? Bueno, don Diego Laje, no sabe cuánto le agradecemos esta visión que usted nos da de lo que pasa en Argentina con el COVID-19, de lo que teníamos pocas noticias y ahora quedamos perfectamente informados. Y como pasa tantas veces, ¿no? La actitud irresponsable de unos pocos o de uno solo puede cambiar la historia, en este caso, de la lucha contra la pandemia más feroz que ha padecido la humanidad en toda su historia. Don Diego Laje, un abrazo muy estrecho. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un gusto acompañarlo a usted y a todas sus audiencias, por supuesto. Bueno, queridos amigos, vean ustedes pues cómo son las cosas, ¿no? Entonces ahora, para hacer demostraciones de izquierda, de socialismo del siglo XXI, Argentina, que tiene una de las más altas calificaciones en la medicina universal, importa asistentes médicos o enfermeros o vaya uno a saber que de Cuba. Gracias.